Buenos días, buenos días para todos. Estamos golpeaditos porque nos paramos hoy muy temprano. Saludos cósmicos a todos. Bueno, como decíamos en el programa más temprano, hay mucha alegría en la colonia venezolana, hay mucha alegría por la aprobación del Temporal Protection Status, el TPS para los venezolanos. Esto se había dado en otras oportunidades. Hermano Oscar, hermano Oscar, envíame tu teléfono, hermano. Estoy aquí en, estoy relativamente cerca de ti, Oscar. Estoy en Riviera Beach. Bueno, entonces saludos a Fran también, a todos los que nos están escribiendo. El TPS evidentemente que es primera vez que se le da a la colonia venezolana un TPS, sobre todo se ha otorgado en Centroamérica. Algunos me preguntan, yo no soy experto en el tema, pero por supuesto soy abogado en Venezuela, y además de comunicador. Y evidentemente que el TPS tiene ventajas y también tiene desventajas. Dice aquí, te veo preocupado, Operación Tum Tum. Tuve que salir de Venezuela por las trochas, lamentablemente. Ya lo he comentado en otros programas. Con Migración Colombia, por cierto, no me fue muy bien. Le decía que el TPS tiene la ventaja, que el sistema de pruebas en el TPS es muy rápido. Es decir, teóricamente solamente hay que aprobar la residencia en los Estados Unidos, o sea que estás en Estados Unidos, y hasta a todos los que llegaron hasta el 8 de marzo. Del resto, pues, de diferencia con el asilo y con el DED, que otorgó Trump, es mucha. El asilo es para la familia completa. El asilo hay que probarlo, hay que suministrar documentos. En el TPS, pues, con la I-94 es suficiente. Pero, por supuesto, también el asilo te permite, de manera más práctica, acceder a la residencia, ¿no? Saludos, señora Hilda. Mientras que el TPS no necesariamente, no necesariamente pudiera en dos, tres años, como promesa de campaña de Joe Biden y bajo el marco de la nueva ley de migración, pudiera el TPS facilitar también la residencia, pero va a depender de la ley que va a presentar el presidente Joe Biden. Joe Biden, político de escuela, político de tradición, pues, cumplió una promesa de campaña y desde ese punto de vista nos está mostrando seriedad al presidente Biden. Es decir, Donald Trump tuvo cuatro años hablando, pero apenas fue ya unos días antes de irse del poder que estableció el DED. Saludos a Valeria. El TPS, pues, por supuesto, lo más importante del TPS es que después que usted lo solicite, incluso mientras no se la apruebe, porque en el caso de los Estados Unidos el silencio obra a favor del solicitante, se impide la deportación. Lo más importante del TPS es que se impide la deportación. Eso es lo más importante. Su costo son 545 dólares. Usted la puede hacer. O sea, todos los trámites de inmigración en los Estados Unidos, usted los puede hacer. Y después, si se la aprueban, lo llaman para ir a inmigración, a colocar huellas y certificar que es usted. Pero evidentemente que uno recomienda que se busque un abogado o un paralegal para llenar esa forma. Primero, porque me imagino que la mayoría están en inglés y es más seguro. Los paralegalos o los abogados, por supuesto, de aquí de los Estados Unidos, estamos entrenados para eso. Desde ese punto de vista, pues, repito, el TPS tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que es rápida. Solamente hay que mostrar la residencia en Estados Unidos, mientras que en el asilo no. El asilo, por supuesto, lleva otras ventajas que no tiene el TPS, como es que es familiar, es por familia. El asilo te da más derecho, pues, a tener la residencia. Aunque, vuelvo y repito, con el TPS, bajo el esquema de la oferta política que hizo el presidente Joe Biden pudiera llevar a eso. Hay interés por parte de los demócratas, un interés que puede ser catalogado de legal, electoral, perdón. Hay interés en aprovecharse de todas estas personas que están en los Estados Unidos de manera ilegal, la mayoría de ellas. No todas están ilegal, la mayoría. Usted puede también tenerlo de manera paralela. Algunos me preguntan, ¿se puede viajar con el TPS? No. Es decir, yo no creo. A Venezuela no. Porque se supone que la mayoría de los que están pidiendo el TPS están en los Estados Unidos ilegales. Es decir, ya se les venció la visa, la residencia que les da en la I-94. En consecuencia, si usted va a Venezuela, después no va a poder entrar. Ir a otro país, no lo sé. Pero yo lo que creo es que el TPS, no soy especialista en el tema, es una manera, un caso de emergencia. Aquí me escribe Ángel, la semana pasada, el alcalde de Mara, un show según el asfaltado de la carretera vía Carraquero, en el sector el 40 de Mara, y pasé el domingo y solo 30 metros de asfalto. ¡Qué engaño! Es raro porque de los alcaldes que uno ve más o menos serio dentro de lo malo está Luis Caldera, pero eso que está haciendo ahí es muy malo. Ahora, otro análisis que tenemos que hacer que el TPS, el TPS es una respuesta, una respuesta de campaña, una respuesta que muestra madurez. Saludos Gilbert de la OZ. Una respuesta a un problema político de los venezolanos que por primera vez de todo lo que se ha dicho en cuatro años y sobre todo en los últimos dos años del interinato se cumple. Por primera vez los venezolanos van a ver algo de esta situación. Saludos a Luciano Medina que está en Italia. Desde ese punto de vista hay alegría en la colonia venezolana porque hay que entender también esto en la medida que los venezolanos que están en los Estados Unidos puedan trabajar legalmente también pueden ayudar más a sus parientes dentro de Venezuela. La dictadura venezolana lo interpreta que el TPS pudiera allanar el camino a eliminar las sanciones y yo le reitero que no, que yo es Biden porque la política internacional de Estados Unidos no es primera vez que lo digo lo hemos dicho muchísimas veces la política internacional de los Estados Unidos es una sola y va a seguir siendo una sola. La única manera que el gobierno de los Estados Unidos le quite las sanciones al señor Maduro porque las sanciones no son ni a nivel de alimentos ni de medicina que siguen siendo unos negocios no redondos sino rondondos. La única manera es que se hagan elecciones libres con buena observación internacional y por supuesto que incluya el sistema electoral de la presidencia. Algunos interpretan que Estados Unidos dice que quienes deben dialogar son los es un guaidó con la dictadura. bueno eso también es cierto tienen que ser los líderes de la oposición con la dictadura. Ravenna Italia saludo no es fácil cambiar de dólares a bolívares porque no hay bolívares en Venezuela el problema es que en Venezuela no hay bolívares lo digo mi hermana Lourdes entonces el TPS señores ha venido a cubrir una necesidad de que tenían los venezolanos y por lo menos los que tenían el peligro de la deportación creo que ese es el efecto más evidente que se nota con el TPS y evidentemente que eso es importante no es algunos dicen que es un pañito caliente sí posiblemente sí un pañito caliente pero por ejemplo muchos profesionales muchos jóvenes talentosos que están acá en Estados Unidos pueden superar su estadía los primeros meses de su estadía porque el TPS usted tiene seis meses para aplicarlo y después son dieciocho meses que dura el TPS que se puede prorrogar además de eso la dictadura te obliga a huir de tu país a quebrarte el alma y esto de alguna manera lo ayuda otro elemento que pudiera ser en contra del TPS está pasando en Colombia está pasando en Colombia y en otros países el TPS pudiera aumentar la xenofobia si pudiera aumentar la xenofobia porque de alguna manera te estás haciendo el venezolano que es talentoso en su la mayoría personal preparado joven la mayoría va a competir con los nacionales de manera legal porque el TPS también te facilita la obtención del permiso de trabajo que es allí donde pudiera haber algún problema porque el TPS lo pueden solicitar todos los que estaban en Estados Unidos hasta el 8 de marzo si usted puede haber llegado el 7 y al 8 ya hoy puede pedir al TPS y evidentemente que en un día dos días eso va a prevalecer a la hora de otorgarle un permiso de trabajo pero también véalo de esta manera si dentro de 6 meses usted aplica para el asilo le van a preguntar por qué no lo pediste antes o cómo has hecho para mantener son elementos que los abogados especialistas en inmigración con el tiempo van a a seguir explicando pero sí fíjense que yo estuve en Colombia y observé en Colombia una suerte como empezando una xenofobia en contra de los venezolanos por el tema también del TPS en Colombia que le resuelve la situación a muchos creo que es la primera vez que los venezolanos y no solamente un grupito se beneficia de alguna gestión esto es sobra aquí hay venezolanos involucrados que hicieron lo posible porque el TPS se aprobara entre otros Leonardo Martínez uno de los venezolanos que está más cerca de Joe Biden y pudiéramos decir que incluso el embajador Vecchio también ha ayudado en esto y muchos venezolanos pero ciertamente que la autoría es única y total del presidente Joe Biden que es político que sabe que en la Florida la colonia venezolana aunque no es la mayoría es una colonia que tiene una opinión muy fuerte porque los venezolanos somos preparados somos instruidos tenemos buen hablar tenemos buena presencia entonces evidentemente que también se juega un poco a la política en todo este tipo de situaciones y por lo pronto me imagino que los diferentes bufetes y paralegales cobrar algunos honorarios por llenarte las planillas del TPS enviar la aplicación y para esperar la respuesta de el gobierno de inmigración sobre tu solicitud los que han tenido faltas los que han tenido alguna cometido alguna felonía por supuesto no van a poder aplicar al TPS o van a poder aplicar pero no les va a salir saludos a Mercedes Adrián y a todos los que están en el chat algunos me dicen el que llegó el 9 no lo sé el que llegó exactamente el 9 cuando entra en vigencia teóricamente no tiene derecho al TPS pero no lo sé no lo sé no soy repito especialista en el tema pero teóricamente hablando es hasta el 8 de marzo todos los venezolanos que estaban aquí hasta el 8 de marzo incluso las cifras que dan por allí del gobierno que son 320 pico de mil de venezolanos los beneficiados yo creo que son mucho más yo no sé yo no manejo números pero hasta donde tengo conocimiento 300 y pico de mil solamente hay en la florida y más específicamente en miami nos imaginamos que en Texas también hay una fuerte colonia venezolana en Utah hay una colonia venezolana muy fuerte yo viví allí y así hay zonas donde hay una colonia venezolana más fuerte que otras quería hacerles estos comentarios quería hacerles estos saludos a mi colega Richard Portillo Richard Portillo creo que Richard está en el exterior si no me equivoco también no sé si estará en Estados Unidos pero creo que Richard está en el exterior vamos a seguir recibiendo material sobre esto y en la medida de lo posible dando a conocer algunas cosas como diría Fernando Chupaseiro en la materia en que uno es menos ignorante en el derecho y les daremos a ustedes a conocer las diferentes perspectivas de este beneficio llamado TPS temporal protection status en sus siglas en inglés Richard Portillo está en Chile saludo en Chile Chile no tiene TPS pero Chile ha dado bastante facilidad a la colonia venezolana para legalizar su situación a través de la visa pero sí probablemente también en Chile sería bueno luchar por un TPS como lo hizo Colombia y también pelearlo en Argentina en Perú no creo porque Perú tiene un rollo cada presidente no dura nada y ahora dentro de los nuevos candidatos en Perú hay unos los que tienen más chance de ganar también tienen fuertes casos de corrupción así que bueno seguiremos informándolo a todos ustedes sobre el TPS mis felicitaciones a toda la colonia venezolana y a seguir pidiéndole a Dios que dictaduras como esta desaparezcan no sigan existiendo las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes saludos cósmicos donde quiera que se encuentre que la fuerza los acompañe quise hacer este Instagram especial para todos y cada uno de los que nos ha escrito hoy sobre el tema del TPS que tiene muy feliz y muy contenta a la colonia venezolana en los Estados Unidos feliz día para todos nos despedimos por el día de hoy fue suficiente para todos el TPS de los Estados Unidos y el TPS del TPS de las